Hola, ¿no? Medicina Naturista a mi estilo Dr. Antonio Chávez. Con el Dr. Antonio Chávez. Ok, regresamos a este tu programa Medicina Naturista a mi estilo Dr. Antonio Chávez, transmitido desde Puebla de Zaragoza, México. Te voy mi celular, por si quieres enviarme algún mensaje de texto. El celular 232, Susi. Hola Doc, soy una persona con una estatura de 1 metro 50 centímetros, pesos 54 kilos y medio. ¿Estoy bien en mi peso? Claro, peso normal. Ok, dígame algún consejo para bajar de peso. Y otra pregunta más, ¿cuándo vuelven a abrir el consultorio de Atlixco? Pues yo creo que un medio año, porque tenemos que ver bien. Porque en verdad tenemos muchos pacientes de Atlixco. Sí, no, sí, tenemos muchísimos, muchísimos. Muchos pacientes de Atlixco, de lugar más lejos, de toda la zona aledaña de Atlixco. Es su cara de Matamoros. Así que, bueno, pues yo creo que sí vamos a hacerlo, porque el pobre gente también viene de muy lejos. Pues consíganme, ayúdenme a conseguir una doctora, una doctora o una nutrióloga. Ayúdenme, ayúdenme, y con mucho gusto lo hacemos, porque si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? ¿Cómo vamos a poner a consultar a alguien, Susi? Si no, 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 realmente no, no se puede, no, sí. Sí, así es. Otro mensaje de texto, Susi. Otro mensaje de, algo para bajar de peso, tenemos las tabletas ADG, ¿no? Pero mira, en verdad estás en tu peso, ¿eh? En tu peso ideal. Ajá. De acuerdo a tu estructura, estás en tu peso ideal, ahora, que si quieres lograr el peso mínimo, normal, para ti, que sería como 45 kilos, más o menos. Ajá, sí. Pues ya es decisión personal, siempre y cuando estés bien y sano. Ok. Y con nosotros las tabletas de Garcinia. Garcinia, Camboya. También te las ponemos en promoción, las ADG y las de Garcinia. El costo normal de cada frasco es de 100 pesos, pero solo por hoy y hasta las 5 y media de la tarde, al 2 por 1. ¿Te parece? Así es. ¿Pueden bajar de peso? Amigas, este es su día, este es su momento. Hoy se sacaron la lotería porque pueden comprar dos frascos de Garcinia, Camboya, que te ayuda a quitarte el hambre. Se toman dos media hora antes del desayuno, dos media hora antes de la comida del mediodía. Marca Doctor Antonio Chávez. ¿Te digo en dónde? Dos por 100 pesos, acá en Puebla. Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y la Farmacia del Ahorro. Teléfono 248-8893. También la promoción es para el consultorio de Cholula, la dirección calle 7 Norte, número 7, calle 7 Norte, número 7, media calle del Cerezo. Y mañana consultamos Susi y yo allá en Cholula. Así es, bueno, vamos a hablar, vamos a cambiar un poquito de tema y ahí estamos en casa. Al paño, ya, ya estoy, harto de paño. Ahora vamos a hablar un poquito sobre una de las causas que puede ocasionar paño como es, dentro de los síntomas, como es la dismenorrea. La dismenorrea simplemente es algo que les pasa a muchas jovencitas y a algunas de otras mujeres, que es una menstruación dolorosa. Y eso se debe a causas de la irregularidad menstrual, ahora sí que de la función menstrual, ¿no? Y bueno, ya les decía, esto se ocasiona o los síntomas son menstruación dolorosa, que muchas veces va acompañado de calambre en las piernas. Es una de las cosas que más nos dicen. Dolor pérdico abdominal, del ombligo hacia abajo te agarra una sensación de calambre y dolor, un dolor intenso. Y aparte va acompañado de un dolor intenso en la parte baja de la espalda, más o menos a la altura de los riñones, o la zona lumbar, un bosacra. Ah, dolor bendito que queda, ¿sí? Dolor de cabeza va acompañado de que cuando empiezas a menstruar, a veces tienes cuadros de migaña, este dolor de cabeza que va acompañado de náuseas, de mareos, de vómitos, muchas veces exceso en el sudor. Puede haber, el dolor es tan fuerte que ocasiona desmayo, pero también ocasiona una gran fatiga y una ansiedad, y te dan ganas de estar comiendo, como marrano, pero bárbaramente. ¿Cuándo hay dolor menstrual? Cuando tienes, ajá, cuando hay dolor menstrual, como te ocasiona ansiedad, te dan ganas de comer. Entonces, pero aparte de eso, hay irritabilidad, que dice, toquen en esos días porque tú con tu dolor y te vienen con payasadas, pues más o menos. Ah, por eso se ponen de malas. Claro, entonces, ¿cuándo hay las clases? Pues que las encierren ahí. Durante esos días. Esos días que quieren ser raras. ¿Qué razón tenían las antiguas culturas y religiones? Las casas especiales para menstruar. Cuando ya se te pasen la menstruación, ya salen. ¿Ya las dejan salir? Sí. Oye, es buena onda, ¿eh? En algunas tribus del África todavía se hacen esos ritos. En algunos pueblos también, principalmente donde se practica el islámico, también se hace eso. Pues acá se debería de practicar porque, miren, no, es que, oye, por eso luego dicen que el hombre no puede entender a la mujer. ¿Y quién las va a entender? No, pues yo soy de la idea, miren, ustedes como mujeres casadas, con pareja, o arrejuntadas, miren, si, explíquenle a su pareja que cuando anden arreglando, que las encierren, que no les salen. ¿Sabes qué, mejor? Aquí está la llave. Enciérrame. Enciérrame. Sácame en tres días. En tres días. Entonces, y ahí, mátense, si quieren, vuélvanse locas, si quieren, quítenles, eso sí, quítenles el celular. Ah, no, no, no. No, sí, si es el tormento, va a ser un tormento chino para los dos. Sí. Bueno, está bien. Bueno, bueno, entonces no, entonces queda lo que quieran, bueno. Y otra de las cosas que pasa cuando hay dismenorrea es que, bueno, obviamente si los cuadros de depresión son tremendos, esos días se deben... También por eso les da por chillar. Claro, por eso yo ya les decía, aguántate donde estés menstruando. Pero después de eso te quedan tres semanas para estar molestando. Ah, no, 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 imagínense, es un martirio, es un martirio. Ahora, le llamamos dismenorrea primaria cuando se da en las jóvenes, cuando ya se da en las personas mayores o es la dismenorrea secundaria. Y esto, bueno, pues va a aparecer en los primeros de seis a doce meses después de que existe la menarca o el inicio de la primera regla, ¿no? Y bueno, recuerda que realmente la dismenorrea es solamente un síntoma, un síntoma que está ocasionado por alguna enfermedad... Generalmente es endometriosis o quiste, ¿no? Claro, claro, ¿sí? Pero a veces, bueno, a veces no hay ninguna enfermedad desconocida, simplemente son los efectos de la prostaglandina en las jóvenes y por eso se les da en individuos de prostaglandina. ¡Wow! Bueno, estos síntomas, ¿cómo es lo que sabía? Nosotros les hablábamos que teníamos las tabletas OVA, que va a evitar la formación de esos cuábulos de desprendimiento del endometrio que son semejantes como los que abogas. Claro. A veces es más cuábulos de sangrado, quizás esto pasa mucho en las jovencitas, pero nosotros tenemos el tratamiento para esto. ¡Claro, hombre! La verdad es que funciona, dentro del tratamiento que les damos, el extracto de urella y el extracto verum, le sirve, tiene las plantas medicinales que sirven como antiinflamatorio. No les puedes dar de promoción para el dolor menstrual. Y el extracto D, el extracto D sirve para calmar el dolor. ¡Ah, claro! Sí, es como un antiespasmólico natural. Así que apuntale, extracto D, extracto verum, dale y dale el extracto de urella. 30 gotitas de cada uno, 3 veces al día, dividen a unidad. Vamos a darle la promoción, vamos a darle la promoción al 2x1, pero ahí en Cholula está 2x1. ¿También acá en Puebla? Sí, hoy se vence la promoción que vimos durante toda la semana allá en Cholula. Nuestra dirección de Cholula es 7, norte, número 7, entre Avenida Hidalgo y 2 Poniente. Estamos a media cuadra del Cerezo, el teléfono, 2, 47, 13 y 30. Y recuerda que estamos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, la red de Corrido. Y mañana vamos a consultar, a partir de la 1 de la tarde, estamos por allá. Y aquí, aquí en Puebla, Boulevard Norte, Junta Plaza de los Gallos, han pasado de Plaza de los Gallos, está la placita donde nos puedes localizar. Y esta, esta placita está hacia el fondo, está la tienda, la tienda de consultorio del doctor Antonio Chávez. El teléfono, el teléfono del doctor Antonio Chávez es el 244-222-550-600. Así es. Bueno, estos son los anteriores del doctor Antonio Chávez. El teléfono del consultorio es el 248-88-93 y el 4-672-17-98. Recuerda que está abierto de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, un horario corrido. Y los días, recuerda que estamos los días, domingos de 10 a 3 consultando. Un poquito más adelante está la placita donde nos puedes localizar y ahí, sobre la misma acera, llegando a las 36, está la monografía del doctor Antonio Chávez y ahí está abierto de 12 del día a 6 de la tarde, en horario corrido, de lunes a sábado. Búscanos, búscanos y con mucho gusto te vamos a ayudar, te vamos a dar toda la dedicación posible. Y recuerda, recuerda mucho todos estos consejos que te estamos dando, que en verdad son excelentes para ti. Estos consejos son para mejorar tu vida, para hacerte tu vida más amable. Porque a nadie le gusta tener problemas de desmenorrea, ¿eh? La desmenorrea es un problema muy fuerte que ataca a la mayoría de comisitos y que no es nada agradable estar todo el tiempo con molestias y dolor. Una de las cosas que se dan es al tratamiento hormonal, a la hija se les da anticonceptivo, pero bueno, también esto se hace según para inhibir la producción de hormonas, disminuir los síntomas aparentemente, pero te ocasionan manchas en la cara. A eso, hija, que también los anticonceptivos o los hormonales te ocasionan manchas en la cara. Producido, bueno, con el aumento, ¿no? Inhibe la producción de, se supone que es inhibe la producción de hormona, ¿no? Bueno, también te podemos decir que puedes hacer muchas cosas más. Evita, si es una noción de hablar, pues evita el consumo del tabaco, el consumo del alcohol. La cafeína, en esa temporada, las comecitas no consuman más de cafeína porque pareciera... Café, cafeína es café, ¿no? Café que incrementa los dolores, realiza ejercicio regularmente, la severidad puede ser ocasionado por otras causas orgánicas que a otras les vamos a decir y que verdaderamente, ¿cómo no te ocasiona molestia? Una de las cosas, mamás, en esta temporada no les deben a las chicas comida picante porque puede aumentar el dolor, al igual que las grasas, y te puede causar más inflamación si consumes tanta sal, ahora sí que hay enema, ¿no? Ahorita te vamos a decir, todo esto se debe evitar, pero te doy un consejito. Cuando tengas problemas y mucho dolor, lo único que hay que hacer contigo es ponerte compuestos de calor calentitos sobre el abdomen y esto te va a ayudar a disminuir los dolores. Así que, recuerda, consigue con nosotros nuestras tabletas OVA 2, tabletas, les damos a los dos muestros de tabletas al 2x1, 2x100, y también estamos haciendo lo mismo con nuestro extracto D, que es un antispamónico, y el extracto de Budeia. Extracto de Budeia. Vamos a una pausa y regresamos con más. Están escuchando Medicina Naturruja ha decidido Dr. Antonio Chávez. Te gustaría hacer con un poco de noticias y... ¡Hola! ¡Ah! ¿Cómo se veía acá? ¿Cómo se veía? Pero la espalda, ¿no? Pero es por tu mal dormir. ¿Cómo se veía? ¿Sabes que antes vamos a...? No vamos a nuestro maldito. ¡Bad!" ¡Bad!